No he parado Hijo de puta Es bueno ese Se desmorfilla el grupo Esta el otro Otra vez Empujándome y dándome No Buena Es como coges el turbo Como molas Está fallado Pero si está jugando raro Mierda No sé qué han hecho ahí Son amigos No sé qué han hecho ahí La han liado Qué coche raro Es como un Fiat Q3, ¿sabes? ¿Hola? ¿Vale? ¡Vamos! Hemos jugado muy bien en equipo de asistencia Pero ¿habéis visto lo que han hecho? Estaban peleando entre ellos o algo Estaban haciendo cosas raras ¡Es fantástico! ¡Mola un montón el gol, tío! Dejándolo siempre el Barbie Barbie, me encanta, es mi favorita Te juro por Dios A partir de ahora quiero escuchar el Barbie Girl todos los goles Es que me p*** encanta Uy, mierda Me encanta el Barbie Girl Me encanta el favorita de los 90, además ¡Uy! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado ahí? A un de estas mi ordenador No No lo sé A ver, me coño a ti, tío No lo sé El que pone hola no sé qué hace raro Y al tiempo me va a trompeconcillos No consigo La cosa ordenadora Cuidado, 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 cuidado Y alho Si está volando Trompecones Pero No sé por qué ¡Aah, mierda! ¡Uhhh! Uy Gracias Gracias La redirejida La redirejida Yeah Mira, 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 mira Mira mía, mira, mira Me da mal ahí Perfecto Abr pero en el juego Dah de alguna cosa ya no te es lo que sabes el juego de tránsito se arregla hola hola oh 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 12 14 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 16 16 16 18 18 18 20 Tengo varias que me gustan, pero como Barbiguelas siemblan tan guay, no creo que no hay ninguna. ¿Qué hace ese? Es que ahí uno de los dos hace cosas raras. Ya se va a Cuenca. Y dejas solo al compi, hola. Gracias. No se riten. Y el otro pone ganador del torneo de platino de no sé qué. ¿Ganador de qué? ¿Ganador de tu puta madre? Hola, llevo más puntos yo que él y no estoy metiendo mis goles. Ay, de verdad. Basto. Bueno, porque a lo mejor jugo con un compañero bueno en torneo, ¿sabes? Ay, esto no me lo he mirado. No.